A ver, un trabajo de chinos. Se me ha descolgado parte de la esta y mira que mal queda, mira que agujero. Tengo que dejar ese agujerito y mira que agujero. Y tengo que desarmar, pues eso. Aquí tengo un rosal blanco, trepador. Te voy a dar todo el sol. Aquí hay un hand-mean y aquí otro rosal. Madre mía, que tengo que separar yo ahora. Entonces, alguien muy habilidoso, para poder subir esto más cómodo, separamos las macetas. Vale, aquí tenemos el rosal, el jazmín y el otro rosal. Y ahora tenemos hueco aquí para acceder y subirlo. Es que no hace falta ni moverlo. Pero pues eso. Ahora parece como un arco y todo. Un muro, no hay sin más. Ahora colocamos los dos farolillos de que está ahí arriba. Y de ahí cuelga. Y nos disponemos a poner casi de la misma forma, porque tampoco podemos marearlo mucho. Sí, es que no sé, no sé. Ahora bien, ya hemos separado aquí en este lado el jazmín. ¿Vale? Esto la gente no lo haría. Igual que coger y empezar a separar ahora un rosal y este pobre rosal dejarlo aquí doblado. Pero tú te puedes creer que puede ser esto. Bueno, pues no pasa nada. Porque si no hay mucho aire, que no hace aire, pues se puede jugar bien. Entonces, ese rosal grande lo voy a llevar aquí. Que estaba allí, pues lo voy a llevar debajo de este farol para ver si alguna rama pudiese llegar por aquí. Así que ahora ya veremos cómo jugamos. Porque sería para la esquina, porque aquí hay un riego. No sé si se mantiene. Y ahora lo suyo vamos a colocar un pequeño jazmín que como no me gusta a mi lugar pues le tenemos en pequeñito. Mira, ahí está. En pequeñito. Podemos hacer una bolita. Que le vamos a separar en dos. La mitad. La mitad se va para un lado y la mitad para otro. Justo ese al del otro. Y aprovechamos y lo podamos. Es un gasto y no hace nada. No lo podas porque te da pena. Ay, pobrecito. No lo voy a jodar. Que si no hay bien o se está detrás. Bueno, que si te ama aquí. Se ve que tengo un arco. Ah. Sí. Así. Ahora vamos a parar en dos, ahora vamos a ver los tiros de trabajo, a donde va y a donde viene, hasta el final tenía de este lado. Con mucho amor, que la gente lo ve y dice que está maltratando la planta. Esta que está más torcidita, que la estoy viendo que está más larguita, vamos al sable central, así que para allá. Así que ya sabemos que todo esto va haciendo, así que es lo primero que metemos. Pero como ya hemos metido una rama de un costal. Aprendan la maceta, con cuidado. Y este es el paso más... Fue de pinche. Así no te pinche. Pero aquí ya tenemos juego hasta para llegar al jardín. A aquel lado. Con el rico la cosa. Lo adjudicamos a Diego. Lo adjudicamos a Diego. Todo eso, que estoy detrás de concurso na un costal. 旋 Cut-cara del árbol. Claro, aquí lo bonito no se va a ver ya está, un poco más que una vez, que este sí que es de idea fijo, de esta que no viene calor calor, debo y mantengo un verde pero no se sufre, que es lo que debe hacer, no sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.